Hola, soy Julia Natural Villadiego, nacida en Cartagena, criada en Cincelejo, viví en Bogotá hace 13 años. Estudié Relaciones Internacionales acá en Bogotá, trabajo hace unos 5 años también acá en Bogotá. Ahorita mismo soy contratista del Distrito de Bogotá, muy contenta además de vivir en Bogotá, de vivir mi identidad y de ser quien soy, de construirme a partir de mi cabello. Gracias por ver el video.